Humano compatriota, este video si esta salvaje, no te vayas porque la cosa que te voy a contar esta seria Y no, no estoy hablando de la cara de los panistas, como la sobrina de Calderón, como se llama, María del Campo Que cara tan seria compa, en serio, han visto el logo del cemento apasco Ah pues, como que, bueno, humanos infelices, de que te voy a hablar en este video Alito Moreno compas, hay un video, perdón, hay un audio donde Alito Moreno, según eso, amenaza de muerte A una mujer llamada Nayeli, y la propia Nayeli dice que ya escuchó el audio, que se lo van a pasar Esto va a ser un desmadre, yo creo que Milaida Sansores ya tiene ese pinche audio en todo, ahí en su pinche bodega de audios Humano compatriotas, de eso te voy a hablar, también te voy a hablar, este, que tuvo un accidente La alcaldesa de, aquí les digo de donde, de Geraldine Ponce, la que es alcaldesa de, no se donde, de Tepic Perdón, este, se me fue a la capital El asunto compas, es que un avionazo y la señorita Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic Este, ay perdón, eso no, eh, pues se cayó en la avioneta, pero está bien compas Tranquilos, porque esta mujer tiene sus fans, acaban de ver Compatriotas, de eso te voy a hablar, si ves esto en Facebook, deja tu like Si me dices estrellitas, muchas gracias, te vas a ir al cielo Sí, no sé cuál de todos, hay un chingo de versiones Depende de donde hayas nacido en el planeta, es tu religión compas, así que relájate Yo recuerdo cuando estaba Morrillo, le decía a mi jefa Oye, mamá, y los niños en África, la gente de otros países que no conocen a la Virgen de Zapopan A la Virgen de Guadalupe, a Jesucristo, y a ellos qué, Dios no los quiere Mi hermano más decía, cállate ahí, ponte a hacer O sea, es lo que les digo, Copa, hay varias versiones Básicamente la religión es cuestión de geografía Si hubieras nacido en la India, ahorita estuvieras no sé qué chingados rezándole Humanos compatriotas, si ves esto en YouTube, suscríbete Todos somos patriotas amorosos Suscríbete, dale like, que el silencio nos está matando Compas, antes de pasar con la nota ¿Cuál es una pinche nota? No soy periodista Antes de pasar con el pinche chisme de que la Geraldine, alcaldesa de Tepic Nayarit Perdona, se me fueron las cabras, es que es sabadito, fin de semana Ustedes saben que el maca le encanta, pues, hundirse de cabeza en las sustancias Compa, antes de hablar de Geraldine Esto, compa, esta mierda de esta serie, loco Alito Moreno, ustedes saben que el cabrón hasta cuando pedía pizzas Le estaban grabando las pinches llamadas ¿Quién sabe por qué? No, me extraña, compa Este, habla peor que uno Ah, pues, resulta que hay una priista enojada Que según eso, estaba denunciando las corrupteras de Alito Alito, dentro del PRI, pues, dijo que le iba a matar, cabrón Hay un audio de Alito diciendo esto Compas, escuchen como la propia Nayeli Este, se queja de esto Aquí dice, yo fui amenazada por Alito Moreno Dice que me va a matar Nayeli Gutiérrez Este, que es maestra en Derecho Compa, les voy a poner el audio Ahí, compártelo, deja tu like Esto en la tele, no te lo van a decir Hay que estar atentos cuando salgan las noticias Para que el pueblo, nosotros, la esparzamos en redes Porque los medios traidores de México Nos dan la espalda, compas Televierte Azteca, no comentan esto Asqueros traidores Escuchen Aunque hay exigencias públicas Como la que nosotros hicimos de tomar el partido Y por eso lo hicimos para hacer presión política Nada más que desgraciadamente Él actuó de una manera violenta Donde ponía en riesgo la vida de los militantes Por eso fue que nos retiramos del partido Y como lo sabes, en mi caso, pues, hubo hasta amenazas Yo tuve que cambiarme hasta de domicilio Por esta situación Está una demanda todavía en la fiscalía Por amenazas Y sí, seguimos aumentando el expediente Porque ya hay una grabación donde él dice A Nayeli y Eliseo los vamos a matar, ¿no? Por ejemplo Entonces, obviamente, si es un personaje Perdóname, te detengo un segundo Hasta el mismo periodista dice A ver, a ver, a ver, espérame, espérame Hay un audio donde dice que te va Escuchen Y eso ha impedido que muchos cristianos se manifiesten Hay una grabación A partir de estos audios Ha habido ya nuevas reuniones Con diferentes liderazgos Pues para ver la manera De que se le exija nuevamente La renuncia a Alejandro Pérez ¿Hay una grabación donde dice que te va a matar? Sí, hay un audio Ya me lo pusieron por teléfono Yo estoy esperando que me lo entreguen Obviamente la persona que le tiene Tiene miedo Porque es alguien El mismo grupo de Alejandro Pero ya en una llamada me lo puso Y efectivamente, pues, es su voz ¿Te están cuidando? ¿Tienes protección? ¿Has pedido alguna protección? ¿Algo? Oye, ¿estás bien? A la fiscalía le pidió protección Desgraciadamente no ha habido Yo ayer hacía una crítica en mis redes sociales Que a veces la fiscalía no entiende Que las mujeres sí estamos en peligro Ya ha habido casos, ¿no? Como uno que está ahorita Humanos compatriotas Ahora ¿Qué conclusiones podemos sacar? La primera que se llama a la mente El preapesta Sí, la segunda Son priistas Esto puede ser canibalismo interno Ratas comiencen entre ellas Eso puede ser Ahora Es terrible que un hombre Sea cual sea el pinche partido Se cae con los huevos De darle miedo A amenazar A una persona En este caso Una mujer, compa Compatriotas Este, si esto es verdad Si hiciste el audio Alito Moreno Ya acabó con su carrera política Compas Pinche ampón Ahorita los cárteles De la droga Están viendo Escuchando los audios De Alito Moreno Y dicen Güey Este güey es madera De cártel Tráetelo Alito ¿Cuánto te paga Claudio X? Yo te lo dobleteo Cáele cabrón Con unos pinches audios De Alito Que le mande Al cártel del norte Me entregan sus tierras Compa Humanos infelices Alito Ya vete con los cárteles Tienes madera cabrón Maldita sea Ni siquiera tiene madera Para andar con humanos pensantes Ahora Esta mujer priista Pues espero Si es verdad Que haya justicia Y no más Pinches mafiosos Asquerosos Comiéndose entre ellos Maldita sea Pero a grandes rasgos Esta noticia es buena Quiere decir que el PRI Se está desmoronando Toda la derecha Eso es bueno compas Cambiando de tema Azotó Geraldín compas La señorita Que les digo algo De Geraldín No sé cómo es su voz Nunca la he escuchado Habla Humanos infelices Pero resulta que es Alcaldesa de Tepic Ni yo ni sabía Este El asunto aquí es que Esta mujer Que le echa mucha carrilla Porque Que según eso Que es la nalguita de Ambro Ya quisieran Ustedes infelices El punto aquí es que Azotó su avioneta Recordemos que Esta chica Este Pues es la clásica Niña bonita De familia rica De rancho Allí en Nayarit Pues hija de políticos Rancheros O sea esta mujer Nunca sintió hambre Pues corrió la suerte Pues de que pues Entró Se metió en la política Pues por la familia Y resultó que la familia Fue lo suficientemente Astuta Para arrimarse a Morena Morena agarró fuerza Este Esta mujer Agarró mucha fama Porque cuando estaba Con Ambro Los infelices de derecha Le echaban cámara Hacían fake news Hacían memes Y eso hizo Que esta mujer Agarrara fama A nivel Alcaldesa de Tepic Básicamente los calientes Vírgenes Chaqueteros de derecha Que le hicieron famosa La pusieron ahí Pero como te dije al principio No sé si habla la mujer Pero el punto es de que Está bien Afortunadamente está bien La mujer La alcaldesa de Tepic Geraldine Vas a ir adelante Pero pues azotando En avioneta Porque ella en troquita No En bocho No anda Compas Atención Con las personas Que están en Morena Pero que vienen de familias De políticos De empresarios De rancheros De caciques Compas Atención Yo les he recomendado Que es mejor votar Por el pinche pueblo Maldita Si hay que votar Por las personas Que más se parezcan A uno Maldita sea Humanos compatriotas Así está la cosa La gente Pero está Reportando Ya está bien La señorita Este Esperemos Que nada más Se haya Lesionado Un dedito Compas Antes de irnos Hay que ver Que dice la República Heriente Miren compas Lo que les decía Aquí en Twitter Ya está haciendo Noticia Si los de MBS Chequen Esta empresa Que lo está informando MBS Noticias Ya lo está informando Quiere decir Que los medios De comunicación En México Pues ya van Tras Alito Lo quieren quitar A fuerza Es lo que te quiero decir Para acabar este video Que onda con Alito Y los audios Que ellos mismos Sacan los PRIistas Se están canibalizando La cúpula empresarial Dice Ya está muy quemado Alito Wey Presidente del PRI Y que Hay que cambiarlo Y obviamente Ya la maquinaria De las televisoras En México Van a hacer Lo que hicieron Con Peña Nieto No sé si recuerdan Pero los últimos Dos años De Peña Nieto Fue cuando sacaron Lo de la Casa Blanca O sea Los medios de comunicación Se le voltearon A Peña Nieto Yo digo Que los medios Están soltando Ya van a ser famosos Esto de los audios De Alito Porque ya van a quitar Alito Y quieren que alguien Tome el poder Del PRI Alguien que Que esté más cerca Pues de los empresarios Porque Alito Si está sacando Los empresarios Pero ahí anda Insultándolos Ahí a los de Cinepolis Rayándole su madre Y así quieres Que te den dinero Pinche ampón Mafioso infeliz Compatriotas Así está la cosa Dice Pues esta mujer Fue amenazada Por Alito Los PRIistas Canibalizándose Fue campeón De la Champions El Real Madrid Me importa muy poco El fútbol Español El mexicano Pero el español Uff Compas Hay mucho mexicano Villamelón Que le encanta El Real Madrid Cabrón Tiene pinche techo De teja Pero con su playera Del Real Madrid Original Y dices Güey El mexicano Es bien curioso Pero bueno Este Standing Topic Esto Ganó el Real Madrid Su Champions Todos los Standing Topic Son de eso Casi Aquí Geraldín Ponce Geraldín Ponce Standing Topic Hasta en el número 12 Pues todo tranquilo Compa Ustedes saben que La República El Diente Furiosa Yautista De Twitter Son bien panistas Hasta el pinche tuétano Humano patriota Eso fue todo Comparte este video Yo fui a Macalakesh Estás un poquito mejor informado ¿A poco no? Adiós Gracias Deja tu like Muy importante Comenta lo que sea Pon un punto A mí me sirve Esparce mi palabra Se fue patriota Adiós ¿Verdad? ¿Verdad?